Estamos en el Archivo Histórico Nacional donde se conserva el Tubo Menor de Castilla que es un cartulario realizado en la segunda mitad del siglo XIII que contiene a su vez cuatro libros y en él se compilan todos los privilegios, donaciones y otros documentos que fueron otorgados por el rey Alfonso VIII y su reina consorte, la reina Leonor Plantagenet en favor de la orden militar de Santiago El Códice denominado Tubo Menor de Castilla representa en su forio 15 recto una glosa visual de la donación de la villa y castillo de Euclés por parte de Alfonso VIII y la reina Leonor Plantagenet a la orden militar de Santiago hecho del que se cumplen ahora el 850 aniversario En esta glosa visual tenemos representado una de las escasas representaciones visuales tanto del monarca castellano como de su esposa consorte así como del beneficiario de la donación que es el maestro de la orden militar de Santiago y una representación, la más antigua que conocen de la antigua fortaleza de Euclés Con motivo de este 850 aniversario de la donación de la villa de Euclés a la orden de Santiago el Tubo Menor de Castilla el Códice va a viajar a la villa de Euclés donde podrá ser contemplado por todos los habitantes de esta pequeña población conquense y donde además se celebrarán varios ciclos de conferencias y actos relacionados con esta conmemoración Con motivo de la conmemoración de este aniversario Archivos Estatales pretende acercar estos documentos a aquellos lugares donde fueron confeccionados y donde permanecieron durante más de ocho siglos Los vemos en Euclés del 14 al 16 de junio para celebrar este 850 aniversario del Tubo Menor de Castilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!